Recuerdo cuando era un niño, cuando en diciembre todo brillaba El calor de la familia, en la fogata y las carcajadas Cuando junto a mis padres y mis hermanos, feliz pasaba Cuando no había tristezas, ni la pobreza nos importaba Ahora que ha pasado el tiempo, se fue mi viejo y no se que pasa Cuando se regalándose la Navidad, me parte el alma Ya no llegue el diciembre, no te espero con ansias Como cuando era un niño, hoy traes penas amargas Ya no llegue el diciembre, que estoy más que deseo Solo quiero pedirte, me concedieras un gran deseo Hablas con mi Padre Dios, y en Navidad mande a mi viejo Y eso es para todos aquellos que se nos adelantaron en el camino Y que este año no estarán en la fogata con nosotros Pero en el corazón lo llevamos presente por siempre Ahora que ha pasado el tiempo, se fue mi viejo y no se que pasa Cuando se llega a las doce de la Navidad, me parte el alma Ya no llegue el diciembre, no te espero con ansias Como cuando era un niño, hoy traes penas amargas Ya no llegue el diciembre, que estoy más que deseo Solo quiero pedirte, me concedieras un gran deseo Hablas con mi Padre Dios, y en Navidad mande a mi viejo